Y muy buenas chavales, aquí Jonathan que está comentando en un nuevo gameplay de Battlefield como estáis viendo En el cual, ya que el juego está roto, ¿vale? Está roto, habéis visto En el episodio anterior, si no habéis visto, estará en las etiquetas de la parte de arriba a la derecha Y por otra parte, ya que, por lo visto, está fuerte, ¿por qué no? Vamos a ponernos nosotros fuerte Sé que dije ayer en una publicación que no iba a hacer gameplay, pero No me iba a quedar lo que me pasó ayer en Mune, no, yo lo siento, pero no Por lo tanto, vamos a ir con todo lo fuerte ¿Cómo estáis viendo? Bebida, granada, agua mentita y la linterna ¿El juego está fuerte? Pues nos ponemos a su nivel Vamos a ponernos nosotros también fuerte Así que, perfecto, el carnicero Así que vamos a ponernos nosotros también más fuertes, así que, venga Vamos a lío, lo único malo Que no tengo ganzúas, es lo único Así que tenemos que tener, al menos por esa parte Poquito de cuidado, porque ya sabéis que nos puede tirar un arpón Ya de primeras Así que, venga, vamos a ir Y en serio, el juego está fuerte Pues nos ponemos nosotros también más fuertes No pasa nada No pasa nada Nosotros, a nuestra bola ¿Qué os digo? A nuestra bola Nosotros vamos a los sitios a reparar generadores, ¿vale? Tranquilitos A nuestro aire ¿Qué viene? Psss, eh, no pasa nada La granada Para las puertas El agua bendita Necesito pillar tiempo La linterna Distancia La avenida Ya está, no hay más Vale, también valina a por la jaula No A por la jaula, no Venga A Jack le quiero fuera Quieto ¿Dónde vas, mi niño? Que quieres un poquito de mí, me han dicho, ¿no? Vale, que no hay nada de eso Vale No, no, no Vete para allá Vamos a reservarnos la linterna para una emergencia literal Vale, mira, ahí tenemos Y le tiro a la linterna y no le funciona Vamos, que se le tiro y no ha hecho nada ¿Y por qué, tío? Si se la lanzó Si se la le lanza Bueno, tú, que están ahí los tres Ahora le está encontrándolo Vale, mira Aún me acuerdo de los comentarios que me dijeron que utiliza mucho lo de ayuda y van a sacar, tal vez sea verdad Aunque yo también decía que por huevo estoy tiene que sacar uno de los tres, pero bueno ¿Me queda nuestra prima, macho? Pírate, calvo No, eso va a reparar Nada, el que me tiene que sacar es este Vale, tenemos ¿Dónde vas, calvo? Va, y no tengo Nada, le estoy dando la linterna, no, ahora no lo lanzo Ahora parece que le funciona Ya hay cuidado Vale, está entretenido Si, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Que viene ahora Hay que recargar armamento Vamos para la derecha, por si acaso Tenemos granada Tenemos vivida, linterna Y salida Una, vale No pasa nada Pero a la estrella no la llamamos Vale, perfecto Vamos a mirar un momento aquí arriba Está aquí Mari, vale Pues venga, reparamos Igual se lo encontrarán Me voy para la derecha, ¿vale? Venga, vamos, 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 vamos Venga, te dejo eso así Me voy adelantando Espérate, quiero mirar un momento Pues acaso Vale, no está Vale, nos vamos a la puerta Está entretenido Pero nos tenemos que dar más prisa, ¿eh? ¿No está? La ventana Ahí está Ahí está Vale, por ahora parece que todo va muy raro No quiero decirlo muy alto tampoco Porque ya se en cualquier momento ya tiene que saltar algo Bien Aquí arriba no hay nada, ¿no? Pues venga, seguimos Izquierda, mira Y solo faltaría este Aunque hay otro, ¿vale? Por ahí Tiene que estar por Por la izquierda O por O Allí arriba O allí abajo Pero este generador ya le tengo Ya reparado ¿Vale? Abierto Pero no me voy a ir Depende si Jack se pira o no O O ¿Polo Vale, pues ya está Ya está Perfecto Concentración 200% 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 Concentration 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 200% Gracias por ver el video. Esto ya parece de risa, ya. Me voy con las otras, me encuentro el psicopata todo el rato. Ahora voy con esto, y me parece que ha dicho, hostia, no me acerco a este que verás. Y la voy a tirar antes, pero bueno. Ah, que están aquí los dos a la derecha. Ah, tirate a la derecha que te... No, 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 esto no es, esto no es. Este yo, te digo yo, no es. Vale, míralo, pues sí. Pero cúrame. Opa. Hasta que le he pillado. Ahí, mejor. A ver si veo por cuánto va. Sí, le da, le da, le da, le da. Dime que le da. Le da. Toda la coordinación, niño. Eh, pero saca. Venga, también a Marcos, que no sé en cuál va a caer. Aquí. Aquí. the quindi. Ah! Ah! No, no, no. Vamos a probar si esto no funciona. El de la derecha no, el de la derecha no me da a mí, eh. El de la derecha a mí no me da. O sea, el de la derecha no me da. El de la derecha no me da. El de la derecha no me da. 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 No. No me da. No me da. No me da.